Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso compacto de animación 2D desarrollado por Educación Continua de IEP. Este curso compacto está pensado para cualquier persona interesada en herramientas de programas de animación 2D, considerando modelos y efectos para producciones audiovisuales. Al realizar el curso de animación 2D, aprenderás a 1. Realizar animación 2D en programa de animación, considerando uso de keyframes, capas y máscaras. 2. Realizar escena 2D mediante herramientas digitales, considerando texto, vista activa de cámara animada e iluminación. 3. Realizar composición avanzada con recorte en video y textos animados, considerando exportación según requerimientos. Cabe destacar que este curso animación 2D, junto con los cursos herramientas de edición de imagen y taller de proyecto 3D, se desarrollaron basándose en los contenidos de la asignatura llamada taller de animación gráfica. De esta manera, si decides participar en este curso compacto, serás capaz de realizar animación en 2D y 3D a través de herramientas de programas de edición de imagen, considerando modelos, espacios y efectos para producciones audiovisuales según parámetros y requerimientos de la industria. En suma, podrías obtener los conocimientos y desarrollar competencias relacionadas a la asignatura de taller de animación gráfica. Esta corresponde al tercer semestre de la carrera técnico de nivel superior en producción audiovisual del Instituto Profesional AIEP. Ten presente que este curso compacto es de modalidad de autoinstrucción y cuenta con evaluaciones, actividades guiadas, un manual del participante y diversas herramientas con las que podrás profundizar los contenidos presentados. Debido a ello, es sumamente importante tu motivación, perseverancia y compromiso. ¡Comencemos con el curso! ¡Gracias!